¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Vaya! Vamos a continuar con Persona 5 Royal Y... Supongo que podré hacer live stream hoy y mañana Lo voy diciendo ya porque soy un político al final y se me olvida decirlo a lo mejor al principio Así que a ver hasta dónde podemos llegar Me gustaría poder terminar los enlaces sociales Que teníamos ahí a medio Y entrar en el palacio Para a lo mejor ya después de año nuevo hacer el palacio No lo sé, no quede tiempo Pero solamente tengo un par de días Luego viene año nuevo Ya veremos entonces cuándo puedo hacer el siguiente Pero bueno, hoy, mañana seguramente pueda Tenemos que decidir a quién llevamos del equipo Porque nos queda hacer una cosa aquí en Mementos Ahora me voy a dejar el protagonista solo Farmeo realmente no he podido hacer mucho, 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 mucho Excepto por una cosa Que es el dinero Y eso es después de haber sacado a las personas del compendio para recuperar a todas mis personas Algunos han mejorado algo las estadísticas Me parece que yo si no he llegado a tener 99% de fuerza por su cuenta Ahora sí, algunos han mejorado un poquillo las estadísticas Pero sobre todo le he puesto armas Le he puesto armas al gato Aunque falta mejorarla Que es esta Le he puesto sus armas Que son ambas Para Akechi Y estas dos son Y Sumire Que son fusiones varias Me parece que el arma de El arma de Akechi Creo que te la da hacer la fusión de la mejor persona de la arcana del consejero O sea, del De Vaya ¿Cómo se llama este que Taka y tocarle las cosas? Ya sabéis a quién me refiero Taka Maruki, eso Y el arma no me acuerdo Pero vamos Que esas son las que puedo hacer Aún me falta poder hacer el hacha de De Haru Que es de la arcana de El diablo Si no recuerdo mal Los demás tienen todos sus mejores cosas A excepción de las armaduras Nuestras armaduras podían ser ligeramente mejores al máximo Pero para hacer las armaduras Me hace falta completar Realmente esa fusión la debería poder hacer Las armaduras mejores para los hombres Son Hay que hacerlas con Satán Me parece que es Satán Puede posiblemente Pero para hacer Satán Me hace falta una fusión especial Que hay que utilizar la mejor persona de la arcana de la fe Así que hasta que nos subamos a Sumire Pues no podemos hacerla Así que realmente nos falta subir a Sumire Y nos falta subir a La reportera Para poder realmente hacer la mejor equipación Por lo demás El compendio está entero Ah, y vi cuando falla Cuando fallas lo de la silla eléctrica Porque hice una fusión mal sin querer Se ve como que se electrocuta Eh... La venza Oh, Dios mío Pero bueno No es realmente nada especial Y sigue sin tener personalidad Por lo que sabemos Lo único que he hecho es completar compendio Lo que podíamos hacer No sé si tengo que registrar algo Sí Esta gente Ha mejorado su experiencia O algo Voy a ver que no la fastidie Porque aparecen maras salvajes En la parte de abajo del todo Así que seguramente haya subido de nivel Por su cuenta Vale, esto debe ser No sé por qué me dejan actualizarla Pero bueno Ya que no habéis ganado experiencia Ni habéis ganado nada Pero vale Pues tenéis el nivel máximo Ah, sí Una cosilla más que he hecho Ha sido Ah, mira Mara le he mejorado ya la fuerza Una cosa más que he hecho Ha sido matar a la muerte cinco veces Ya que estábamos ahí He matado a la muerte cinco veces He conseguido los 40 sellos del área Evidentemente Que eso es lo que más tiempo he tardado realmente Y mientras estaba consiguiendo los sellos También he hecho esto Quería ver el compendio, ¿verdad? Y no lo he mirado El compendio está en el 96% Solamente me faltan las personas Que hay que conseguir con las arcanas nivel 10 Lo demás está todo A excepción de Y me acabo de dar cuenta Bueno Iba a decir Puede que haya personas nuevas En el palacio de Puede que haya personas nuevas En el palacio de Maruki Pero no Porque En cuanto llega la fecha En cuanto el palacio se abre Me aparecen las personas Para poder fusionar en el compendio O sea Que no voy a poder capturar a ninguna persona En el palacio nuevo Que no haya fusionado ya Lo único La calavera de cristal Efectivamente No conseguí la calavera de cristal Y aquí En mementos No me ha aparecido La calavera de cristal Me han aparecido Alguna vez Diamantes de esos En los En el punto más bajo O sea En los últimos pisos De mementos Y resulta que era De repente Un regente Otra vez De nivel Nada Y no sé por qué Y no me ha aparecido Nunca la calavera de cristal No sé Si es que no me va a poder Eh No me va a poder Aparecer La calavera ya O algo así Voy a tener que tener Compendio A nivel 99% No lo sé Pero bueno Eh Una cosilla más Como ya digo Matar a la muerte Cinco veces Me enfrenté A uno de los enemigos A uno de los enemigos Estos De al principio De mementos Para ver si le hacía Más de 9999 Y efectivamente Le he hecho 13.000 O algo así No sabía que se podía Superar 9999 Pero salvo que lo viera Yo muy mal Creo que hice un 13.000 O sea que Ese logro Lo tengo también ya Y ahora Vamos a hacer Una cosa más Que es La calavera de cristal Se ha quedado perdida Para siempre Y solamente puede aparecer En la parte de los ángeles Que son dos pisos De nada Me parece muy raro Y tiene que haber Alguna forma A lo mejor No tengo ni idea Tiene que aparecer De alguna manera Lo tengo que buscar A ver si puedo conseguir Nada más que conseguir El compendio Al 100% Está en una zona Minúscula Y creo que fue justo Al enemigo que atropellé Una cosa Que me estuvieron Diciendo ayer Ayer El último día Ayer Ayer no fue Fue hace unos días Por las navidades Y todo esto Es Vuelve al último piso De elementos Vuelve al último piso De elementos Que hay un jefe Vuelve al último piso De elementos Que hay un jefe Y eso es Spoiler A ver Todo es Cualquier cosa Que no haya ocurrido Todavía Es spoiler Es que no sé Siempre le decimos Por suerte tenía El chat quitado En ese momento Pero esas cosas Son spoiler Además Hay un enfrentamiento No simplemente Está José Así que ahora Os coméis el spoiler Todos Os jodéis Lo hemos conseguido Joker Tú decides ¿Qué hacemos ahora? Está José De repente aquí Creo que solamente aparece Si hablas varias veces Con él Bueno Ya lo habéis visto También tengo Los 40 sellos He mejorado Todos los elementos Al máximo Y Está José Nos dirá algo Pero habrá que enfrentarse A él Aparentemente Ah sí Otra cosa que hice Como ya dije Cuando estuve mejorando Cuando estuve consiguiendo Los 40 sellos Como tenía que ir Y volver Y volver Y volver Y todo el rollo Este pilar divino Cuando lo he conseguido Me lo ha debido dar La muerte Una de las 5 veces Que la he matado Supongo Pero he farmeado Estáis en medio Como siempre Para variar Pero fuera ya Por cierto He farmeado Oricalcos Ya que estaba Pues farmeé Oricalcos Y ya tengo 6 Por si hace falta Subirle estadísticas A alguien De todas maneras Hay que ver Con quien nos queremos Enfrentar A el personal Y por el personal Quiero decir El chiquillo Que supongo que me impedirá Pelear Y seguramente me contará Algo de Que cojones Está haciendo aquí Quien es Y como puede O puede que no Le gusten Los tentáculos ¿A quién llevamos? ¿Con quién nos enfrentamos? ¿Y con qué trajes? Aunque de todas formas Será el único enfrentamiento Que hagamos hoy Porque En cuanto salgamos De momentos Seguiremos farmeando Los enlaces sociales Y cuando los tengamos Ya todos a nivel 10 Entonces Iremos al palacio Así que ¿Con quién vamos? Decirme gente Que no la tengo equipada O sea Bueno No la tengo Puesta en el equipo Voy solo Trajes Y gente Rápido Una, dos y tres Gato, Makoto y Yusuke ¿Qué más? ¿Qué más? Venga rápido Oye ¿Cuánto retardo hay? Aunque he quitado el chat ¿Cuánto retardo hay en el chat? Que no lo hemos mirado hoy Ah, sí Otra cosa Sumire y Akechi Ya han subido a nivel 99 Por cierto Va a ser atropellar a gente En los últimos pisos De forma pasiva Así que Culpa de De Mishima Por darnos la ventaja esa Y en general Cinco segundos de retardo No está mal Vale Ya han ido diciendo cosas An, Haru, Makoto O sea Las tías Gato, Makoto, Yusuke Bañadores Makoto, Gato Primero equipo Primero a quién llevamos Makoto Gato Ah, y la del lazo Que ya no tiene lazo Makoto, Yusuke Gato An, Haru, Ryuji Navidad La Navidad ya se ha pasado Ahora hay que celebrar El año nuevo Enseguida Dentro de Tres días Cuatro días Qué maza Creo que los que más han dicho En general Son Makoto Y el gato Nos falta uno Uno más Me cuesta mucho ver Entre De tres opciones En tres opciones De todos los demás A quién llevamos Y pedís que vaya Makoto Pero no querís que tenga La moto, de verdad Lazo Lazo Posiblemente lazo Aunque ya no lleva lazo Pero bueno Da igual La del no lazo Subimos el técnico A nivel 4 No lo recuerdo Ah, sí Jugamos al billar Que hicimos el tiro ese Nada más que para fastidiar A Kecho Fastídate a Kechi Vale Trajes Aunque la del lazo Como siempre No puede llevar traje Y no puede llevar chándal Me da igual que tenga Nivel 99 No se lo merece Lo que voy a tener Que es equipar Las cosas al personal Pero bueno Decirme trajes Yo mientras Voy a ponerle Al gato ¿Sabes lo que le vendría bien? Un oricalco Yo creo que no le hace falta Realmente nada más Que ahora tengo muchos Bañadores Es una idea Pongámonos los bañadores No es un chándal Pero también sirve Al gato le voy a poner El traje de Tris 1 Creo que siempre le pongo El 2 Para variar A Kechi La ropa de baile No tiene bañador Y tú Te fastidias Bueno a ver Vamos a ponerle A todo el mundo Doricalcos Para empezar Y luego ya pensaré Hay gente que tiene puestos Los anillos de avaricia Y orgullo Makoto tenía avaricia Avaricia me sirve Alguien tiene que ponerse El del orgullo Sumire Contesto Haru Luego te pongo otra cosa Y cuando digo Haru Quiero decir Fuka Orgullo ¿Verdad? Sí Vale Necesito tener Ya digo Anillo de orgullo Y anillo de avaricia En el equipo Para poder hacerme Los chetos Y ya está Por cierto Tiene el arma nueva A ver como es No he visto como es El arma nueva Ni la de Akechi tampoco Pero que más da Es Akechi Eh Tenéis las armaduras Creo que farmeé Un par de armaduras más De Sirius X De estas también Y se las puse A todo el mundo Excepto Akechi Que se joda Le puse unas medias viejas Que tenía por ahí Aunque supuestamente Aunque de verdad Es una buena armadura Pero aún así Son unas medias viejas Y eso es lo que te llevas Jóete Eh Siento que me falta Por hacer algo Pero no sé el qué Bueno Cambiar de traje a Futaba Que ya va puesto Yo qué sé qué Bañador Equiparme a la persona No estoy seguro Si tengo de primera persona La ramera Si tengo la ramera Evidentemente Vale Maravilloso Vamos A pegarle una paliza A un chiquillo ¿Qué tal estás gato? Me gusta A por él Los trajes de la de lazo Son de DLC Y me parece criminal Me parece absolutamente criminal Vamos Así que se queda sin trajes ¿Qué tal chiquillo? ¿Has bebido muchas flores raras? Le he dado flores raras Evidentemente Tengo un soma más Y le he comprado literalmente Todo lo que tenía en la tienda Eran todas iguales Eran todas iguales ¿Cómo funciona eso? ¿Qué quieres decir? La cosa es Maruki Que le ha estado tocando No te preocupes Tengo un par de teorías Sobre qué puede ser El chiquillo este A ver si me lo dicen ¿Qué quieres decir? Aunque la verdad Es que no están muy desarrollas Tampoco ¿Qué estás diciendo Ryuji? ¿Qué quieres decir? Tú no propongas nada ¿Por qué no? 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 No 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 ¿Por qué no te preocupes? Hay momentos En los que la verdad Parece que se mueve A más de ti El más que lo intentes A alcanzar Yo he tratado Con problemas similares Así que puedo totalmente Relatar Yo intento Llegarlos Cuando la oportunidad Se presenta ¿No eres tú la que dijiste No Maruki Por favor Quiero ser mi hermana No puedo vivir De esta otra manera Y solamente cambiaste de opinión Cuando te sacamos Por la fuerza De su palacio Mientras no sea dinero Lo que sea ¿Luchar contigo? ¿Por qué? Oye Si te pego muy fuerte En la cabeza ¿Se quiebra el huevo? ¿Pero por qué? No se te nota No puedo atropellarte Y ya está Yo tampoco me lo hubiera imaginado Si no me lo hubieran Spoileado Porque sí O sea Ya he preparado el equipo Nos hemos puesto los trajes Vamos Cuidado Con el coche no Vale Oye Eso es trampa Claro Que si no vas en el coche A lo mejor te pegamos una pata Y sales volando Que eres así Tamaño pelota Fútbol Ok Gracias Vale Oye No vale atacar primero Ataque a tropello Nos ha quitado bastante vida Dentro de lo que cabe Ah mierda Mi ramera babilónica Creo que la mejoré Ahora es más rápido Que mis compañeros Bueno da igual Debilitemos Pero hace daño Pensaba que con las armaduras Y eso No nos hacían ya ni el huevo Ah Pensaba que ibas a una canción Nueva No Lástima Nos han quitado vida Tal vez no debería hacer esto Pero por otra parte Ya que es lo peor que puede pasar Puto gato Tenemos la agilidad subida Él tiene la agilidad bajada Y aún así fallas Bueno Vamos a hacerlo Vamos a hacer lo de siempre Uhhh Interesante Ataco primero mágico En el primer turno Y luego Vamos a mejorar el crítico Pa' luego O hago la carga primero Da igual El orden de los factores No altera el producto Vamos a chetarnos primero Pero primero Ataco mágico Para luego poder subir La posibilidad de crítico Oye No me toques Bah No he hecho nada Primero mágico Así que flechas brillantes A lo mejor le afecta Algún estado alterado Pero lo dudo Oye una cosa Que aparece si te analizo Aparece el coche No sé que esperaba Piu 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 Bueno Tiene vida Tiene más vida Que la muerte Definitivamente Unos Unas flechas De esas Literalmente Le quitan casi media vida A la muerte Es absurdo Pero si salen todas Claro Que es posibilidad Que no salgan todas El gato cura Nos anda Que ya bastante Hemos tenido Concentrate También Y le haces Un fulgor atómico Paso valeroso No he visto Este ataque nunca Como es Eh Amarillo Pensaba que sería Algo de baile A lo mejor O algo Ah reflejo electricidad Ostias Gato no mueras Te has pegado Tú solo Tengo a Kaguya No me ataques Con elementos Cuando tengo a Kaguya Que te reflejo Y te quita el doble O algo así O el triple Tal vez Tal vez sería inteligente Tener a Kaguya Para que no nos peguen Y ya está Siempre que no me hagan viento Creo que era Eh No toques Y no Mierda Eso es malo No sé No sé qué he hecho Algún enlace social A ver si te confunde esto Resiste físico Lástima Pues Kaguya Vamos a tirar de Kaguya Pero si hubiera sido crítico Otro gallo cantaría Vas a atropellar otra vez El gato Hijo de perro Me cago en tu puta calavera Que alguien mate a ese gato Oye Caguen De esos objetos Creo que tengo 99 Pero aún así Puto gato Seguro que nadie quiere tirarle Lo de quitar estados alterados Pero ha tirado dinero Creo que ha tirado 150.000 yenes Así tranquilamente O más Mesías Pícaro También debería aguantar bien Las hostias Y también tiene Voluntad de la espada Podemos tirar A base de Mejido A la on Y no pensar demasiado Aparte Tenemos recibir Menos daño O sea Que me van a pegar siempre Pero me van a pegar Por muy poca vida Seguramente Esto sería bueno Un momento No tengo yo salvación También con alguien Tengo oratorio Esto elimina Debilitaciones No quita estados alterados Mierda Me confundí De cura Así que tengo salvación Podría curar Yo a la gente Pero no es mi rol Yo solo quiero pegar Hostias muy grandes Sin embargo No quiero que sigáis Tirando mi dinero Cabrones Así que esa os la guardo Luego tengo que volver A tirar termopilas Pero bueno Supuestamente el crítico Sigue subido Algún día funcionará El gato no funciona nunca El puto gato Es lo peor Y encima me tira Mi dinero Ah 1180 Guay Pues Deberíamos seguir Teniendo el crítico Mejorado Pero podrías tirarte Voluntad del tirano A ti misma Y luego A ver si cuela El crítico Porque el crítico Por mucho que resistan No le importa El crítico Pero hay que debilitar Y todo de nuevo Ah por dios No hagáis Ha resistido El ataque No me bautices Ah no hace falta Debo tirar termopilas Enseguida Bueno No pasa nada Lo tengo controlado Pero va a ser un poco Más complicado El combate De lo que esperaba Más complicado Que la muerte Que la he matado Como ya digo Cinco veces Ah No No ¿A quién le toca después? Después le toca a Makoto Makoto puede curar Ella Pero es que Este ataque Es absurdo Y ridículo Puto gato No me estás cayendo Nada bien En este combate Que lo sepas Makoto puede curar También Me temo Por desgracia Hace tiempo Que no lo veíamos Pa' quitar 370 Te voy a castrar Definitivamente Nota mental Castrar al gato Vale ¿Te he llegado A tirar a ti Lo de la voluntad Del tirano? Creo que sí Este ataque Debería quitar Pese a todo Vaya castaña Nota mental No salirse De la estrategia Típica Y ya está Solamente Kaguya Y a lo mejor Me jido la onca En el otro ¿Es posible Que no podamos Derribar al chiquillo? Tengo el disparo especial Y deja de hacer Ataques Al punto débil Uf Menos mal Estos objetos No son los nombres De los objetos Que podemos comprar Los fuegos artificiales Han fallado ¿Qué ha ocurrido? No los he visto ¿Podemos hacerle Disparo especial al chiquillo? ¿Se cae el coche? ¿Descarrila esto? ¿Por probar? ¿Por probar? No he gastado ninguno Cuando dice Mementos contra la muerte No hace falta No puedes derribar al chiquillo El chiquillo es inderribable Por lo tanto Ir a críticos Es literalmente tontería Vale Gato Eres la mierda Y no pienso volver A hacer una cometida milagrosa Pero La culpa La culpa resulta Que era del chiquillo Aun así Te la voy a seguir echando A ti Pues percepción del presidente Al prota El gato no ha hecho ningún No, pero el gato Ni siquiera ha llegado a acertar Con sus ataques No hubiera hecho crítico Imposible Si no acierta Realmente Voluntad del tirano Es tontería Utilizarlo Hombre Josisunia Sigue quitando Bastante vida Y sigue teniendo Buenas defensas Pero aún así ¿Qué ha hecho? Ah Escudo para siempre Quería ver Que ataque era ese ¿Esos fueron los Fuegos artificiales Que lanzó antes? ¿Ves? Hostia O sea que el juego Quería que me cubriese Y no me di cuenta José observa ¿Termopilas? ¿Ya lo tiré? Se ve que sí El siguiente turno Se me va a gastar Pero bueno Debería debilitar primero Ese ataque seguramente Hubiera quitado un huevo Y no me di cuenta Para cubrírmelo ¿Eh? ¿Qué más da? ¿Te has concentrado A ti misma? No Concéntrate a ti misma Pou Gaon Habrá que ir a luz ¿No podría ser Que le afectara La oscuridad? No No creo que le afecte Nada ¿Verdad? Esto es Este turno Si debería cubrirme O algo Ese ataque Tiene que ser Todopoderoso Siempre podría Ponerme a esta persona Que es la que tengo En contra de Todopoderoso A Mesías Pícaro Aparte Puedo revivir Así que yo Sí que puedo atacar Mejidola El resto Que se cubran O puedo dejarles morir Coño Mil cuarenta y pico No está mal Justo después de haber perdido Mi fuerza Pero bueno Eh Cubriros Que esta vez No creo que nos den Escudo para siempre A ver cuánto me quitan Yo sin cubrirme Me han quitado La misma vida Que la gente Que sí que se ha cubierto Gracias a que esta persona Tiene puesta Posición firme Que recibo el golpe Pero recibo La mitad de daño Y Y eso es todo Creo No sé si tenía algo más Pero bueno Me tengo que volver A hacer termopilas Pero esto ya está A punto de terminar Ahora sí Es como si me cubriera Sin cubrirme Aparte que resiste Ahí a todo Pelea larga Pero bueno Tampoco quita tanta Tanta vida El primer ataque El atropello Yo creo que es lo que más Quita suyo Y a lo mejor Los fuegos artificiales Evidentemente Catacrocker Esto está ya casi No Ay Dios Se va a matar a sí mismo Maldición Ah no Ha vuelto a lanzarlos Da igual Puedo volver a hacer La misma de antes De hecho Estás muerto Este mejillador A dónde Te debería matar Perfecto Cuento bajo equipo El chándal No se lo puede matar Ahora explícame Qué coño eres Y qué haces aquí Y ese dinero Es el que te ha lanzado El gato No me estás devolviendo Lo que te ha dado El gato No me estás dando Nada cabrón Y me si Aspícaro sube ¿Por qué no? Gato Que sepas que no te he perdonado Lo de los cuartos Creo que le has soltado Más de ese dinero Además Bueno le hemos pegado Una paliza al chiquillo Yo ya estoy orgulloso Ya estoy contento Por hoy Voy a dormir Estupendamente bien Hoy Estoy destrozado ¿Entiendes ahora Cómo me siento Por tener que pegarte Una paliza Y encima Que me robes el dinero? ¿Qué clase de paliza Un chiquillo ha sido esta? Que ha sido al revés Las cosas Y sin chetos Hubiera sido una pelea Difícil de verdad Claro que estamos jugando En Ultra dificultad Del infierno Pero bueno Buen trabajo Que es genial ¿A qué te refieres? Oye Y puedes devolverme Lo que te ha dado el gato Que tú no entiendas A los humanos Por cierto No es una cosa Que me importe demasiado Lo importante Es ¿Puedes contarme Qué eres tú? Ajá A qué persona Sí, sí No me cambies de tema ¿Eres un alienígena? Te entiendo Para nada ¿Quieres decir que No? ¿Qué quiere decir? ¿Es un dios? ¿Es parte del gobierno? ¿Es un alien? No tendrás nada que ver Con ninguna organización O algo así Que se dedican A investigar Fenómenos paranormales De este estilo ¿Verdad? Porque sería una buena excusa No ¿Bandeja qué? Y es un objeto clave Y es un objeto clave Oh, humanos No wonder Que los otros No pueden dejarlos ¿Qué significa eso? No te preocupes No te preocupes No es nada Nos vemos Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Oh, espero Que te ayuden a cobrar flores No No Paso de coger flores Ya Me temía que algo así Podía pasar Luchar contra él Y que tampoco te resuelva Nada el chiquillo Si salgo y vuelvo a entrar Vuelve a estar aquí Hay otra posibilidad ¿Tendré que ir Hacia La guarida De los ladrones Que no vuelvo a ir nunca? No El chiquillo se ha ido Ya para siempre O a lo mejor Tengo que volver a Encontrármelo Y darle flores Me han dicho Que mire el objeto Voy a mirar el objeto Una bandeja De agua Creada por José Que se usa Para plantar flores No No es nada Mi teoría Es ir a Ir a la sala Es a la guarida De los ladrones Yo creo No tengo que hacer Fusiones No tengo que hacer Nada El dinero Está con el que Hemos empezado Más o menos Por culpa del gato A lo mejor Podríamos tener ya 9, 9, 9, 9, 9, 9 Claro que ya La verdad es que ya Lo tuve Y no recuerdo Que me dirán Ningún logro por ello No me acuerdo Seguro Pero vamos Hemos hecho Hemos hecho Definitivamente Todo lo que teníamos Que hacer Ahora toca Efectivamente Más enlaces sociales Por amor de Dios Vámonos Volviendo al mundo real Desde momentos Buen trabajo Los sellos están Todos recogidos Todos Todos Y hablé con El chiquillo Después de coger Todos los sellos Y está todo A nivel 10 12 El nivel máximo Que sea No me dieron Nada por hacer Lo que yo recuerde Bueno 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 ¿Quién cree Follis? Que ah no Que son enlaces Son lo de Las misiones Que hemos hecho En momentos La madre Ha publicado En la fansite Supongo que Mi hijo su historial Encontra las publicaciones De su hija Ha pedido disculpas Por todo Además Van a ir juntas A un parque De atracciones También parece Parece más coherente Que antes Diría que está mejor Me alegro De que saliera bien Me alegro Por la niña Aunque decir verdad No te creas Que me acuerdo Mucho de la misión Pero vale Me alegro Por la niña Sí Seguro que Eso me ha dado Un super abrazo Casi me da Esta envidia Ya bueno Podemos revivir A tu madre De nuevo Si así lo quieres Y descubrimos Cómo se hace Solo casi Creía que sería Más sincera Consigo misma Pero si lo piensas Nunca Lo hubiéramos resuelto Sin Futaba Si lo hubiéramos Dejado como una Falsa alarma Quién sabe Lo mucho que habrían Empeorado sus vidas Futaba prestó Atención Al grito de ayuda Y quiso luchar Por ellas Así fue como La salvamos Mísima El cliente que quería Morir ha retirado Su solicitud Iban a separar Los hermanos Pero su hermano Pequeña Habló Estaba totalmente En contra Así que se anuló Todo Ok A veces le tiene miedo Pero es Pero lo sigue queriendo Y le tiene aprecio Oye Eso es prácticamente Lo mismo que decía El tipo de mementos Supongo que tienen La famosa conexión Entre hermanos A partir de ahora Se apoyarán entre ellos Y pedirán ayuda A los adultos Si la necesitan Es de lo más conmovedor Me alegro De haberlos salvado ¿Estás llorando? ¿Y por qué sigues hablando? ¿Cómo sabemos Que estás llorando A través del texto? Siempre podemos asumir ¿Estás llorando? No, qué va Es que se ha metido Algo en los ojos Sigue siendo texto En fin Buen trabajo Al final están viviendo juntos No sé si será buena idea O no Pero bueno Mientras no olviden Lo importante es que son Uno para el otro Creo que les irá bien Además Hemos hecho más misiones He visto la fansite Muy mal Seguro que tienes cosas Mejor que hacer Que ponerte a mirar La página del Mísima Me alegro de que el despertar Haya servido Aún así Esta solicitud Me ha hecho pensar En mi situación Su hermana y él Me recuerdan Lo que ocurre Entre esa y yo Te refieres a la hermana Que pegaba al otro El hermano a la hermana O sea Ella también También te pega Bueno Da igual Sentirse así No tiene nada de malo O estás hablando De otra misión distinta Es un poco Como lo vuestro ¿No? ¿Te empujó Por las escaleras Tu hermana también? Igualico ¿Estamos hablando De la misma misión O es otra? Creo que tienes razón No pasa nada Por tener problemas Con ella, ¿no? Gracias Anime R De verdad Ya, Makoto También vive con su hermana Están solas las dos Supongo que su vida No es fácil Tiene sentimientos Encontrados Esta solicitud Nos ha hecho reflexionar Creo que el mismo Mismo caso No es Pero No me puedo creer Lo que ha pasado Con mementos ¿Qué ha pasado? Su verdadero poder Es apabullante Seguro Hemos atropellado A todos los enemigos Que había ahí Incluido a los rojos El único El chiquillo Pero porque tenía coche Y nos ha intentado Atropellar a nosotros Por lo demás Hemos matado a la muerte Cinco veces Cuatro Porque ya la maté una vez Me dieron un logro De esos de la sala Esa Que tengo que visitar Por cierto Que no se me olvide No he esperado Que en el momento Estuviese tanta profundidad Este sitio Es la hostia de grande Hemos ido hacia arriba Ahora Ya llegamos A lo más profundo Y aún queda Yo he perdido La cuenta del tiempo Que hemos estado En las escaleras No queda nada Lo hemos terminado Sí, ¿verdad? Este sitio No es para gente En baja forma Vamos en coche Quizás sea evidente Pero estar Estirarse ayuda bastante Cuando se te cansan Las piernas Y los brazos Y también viene bien Darse masajes En los puntos de presión Ostras La atleta Si que sabe A todo esto No ibas directa Entrenar Nada más Acabar Sumire Por la noche Entrenáis Pues iba yo Ahora mismo Sí ¿Eh? ¿Y todo este aguante? Bueno Tú decides No te canses Mucho Si agotas Toda tu energía Fuera de combate No solo eres inútil Sino también un lastre Dejar de llamar inútil A gente que no es Makoto Intentar no cansarme Más de lo necesario Y por cierto Hemos usado a Sumire Y no he llegado a usar su arma No la he llegado a ver No sé cómo es su arma Ni la de disparos Claro Y tengo que mejorarlas Por cierto Hay que mejorar Las armas del gato Y de los dos No hay que volver a infiltrarse En el palacio La próxima vez Ojalá el camino No esté bloqueado Maravilloso Fuera de mis pasatiempos Por favor Gracias Y vamos a pedir un masaje Si te han cansado de estar ¿Por qué no le pides un masaje a Kawakami? Quiero un masaje Por cierto Debería limpiar la ropa Debería hacer que me limpie la ropa Ya que En los últimos pisos de Mementos Imagino que me darán Los mismos recompensas Que en el palacio Y tiene que haber Alguna armadura para el gato Buena Porque su armadura No es la mejor Y la única forma De conseguir armadura buena Para el gato Es conseguirla en el palacio Si no recuerdo mal Su mejor armadura ¿En serio ¿Queréis un masaje? Vale Pero que sepas que Entendré cuando trabajabas Con Victoria Soy muy habilidosa Esto me lo dices siempre Porque lo leo Tira Lo que tú digas Bueno Con esto debería bastar Si tengo la espalda Con muchas contracturas Es porque Me cargo a todo el equipo A cuestas Y nada más Que hago Me hago las partidas Yo Me noto muy ligero Moverme es más fácil Fuera de mi casa Pero ven a limpiarme La ropa para después ¿Planta? A la planta no habría que darle De comer más Si este mundo Fuera tan perfecto Pero bueno Los nutrientes Y los refrescos Deberían ser gratis Me tomé algún refresco Por cierto ¿Tú quién eres? Me encantan los baños públicos Cuando nievan Está nevando Por cierto Se supone Así que compraría un par Pero solo un par Debería llover Placenta del cielo En este mundo ideal No La verdad es que no Collar Definitivamente Collar El collar puede ser Para ti Más collares Femenino Masculino Y masculino Collares Aunque deberían ser Todos la misma armadura ¿Verdad? Tú da igual Lávale collares al gato El resto de armaduras Me dan igual Llama a Kawakami Se supone que te lo iba a hacer gratis Kawakami Me ha dicho por cierto Que es la única cosa nueva Que me dicen Pero si Fuera de aquí Y ahora La reportera Maravilloso Esto es una buena arma Para Fuka Barra Haru Pero Fuka Y creo que eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos ¿Verdad? No se me olvida nada hacer Mejorar las armas Ya que estamos Y tengo que vender cosas Por lo tanto 999 Dinero garantizado Absolutamente seguro Es raro que quigan rayos Debería cerrar antes Por si luego no puedo irme a casa ¿Necesitas algo hoy? Vaya que sí Necesito Necesito que me des Todo tu dinero Hubiera sido un millón Pero no puedo tener Más de 999 Igualmente Ahí están 10 millones Menos un Yen Y además Las personalizaciones Son gratis Así que El orden de los factores No te da el producto Mejorame el sudario Este raro Más potencia Quien necesita puntería Vamos Y la diferencia es grande Y además El arma del gato Puede causar mareo Y vosotros dos Como ya digo Más potencia Y menos control 630 Además le sube todas las estadísticas Al mamarracho de Akechi Que no pienso usar Bueno ya veremos En el palacio A lo mejor puedo usarlo Alguna vez Pero no muchas Y este arma Ah y el arma de Sumire También le sube las estadísticas Porque por qué no No sé de qué me estás hablando Y guay Pero Interesantísimo todo Pero no se ha callado En todo el rato Que le he estado diciendo Personalizar el arma Vamos a con la reportera Ahora sí Pero conseguimos el 999 Y fue prácticamente Sin querer Porque Iba atropellando A la gente Mientras Iba a conseguir Los Los sellos Estos del chiquillo Es raro que nieve en la ciudad Hace mucho frío Igual cierro y me voy Bueno Quieres que te lea el futuro Perdona No he venido a hablar contigo He venido a hablar con la otra Ups Que despiste Fuera Por cierto Tú no estás a nivel 10 todavía Sí que está a nivel 10 Vale No hace falta hablar con ella Nunca más Vienes mucho por aquí De eso nada Hace tiempo que no Por lo de Conseguir el Hacer cosas de mementos Pero bueno Que ya volveré a venir Ahora sí No es que me importe Pero no te metas en líos Pero bufa otra relación Si es que no me hace falta Porque la única que puedo bufar Es Al chiquillo Excepto Que a lo mejor Sí que puedo bufar Al lazo Que no estoy seguro Si sube o no No es mala idea Voy a bufar Al lazo Por si Las moscas Porque el chiquillo Va a subir garantizado Ya que el chiquillo Va a subir Va a subir seguro Porque hemos hecho Misión de mementos Siempre es garantizada Que yo recuerde Después de prueba de mementos Siempre La siguiente subida No lamento Yo voy a cerrar ¿Qué te he dicho? Perdona No Te he dicho Quiero decir Conocer el futuro Por Dios No me estoy fijando En las cosas Y podría haberse Un accidente gordo Afinidad Con Pensaba que la del lazo Era la última Vamos a dejar De liarla Por Dios Como se llame Efectivamente Ay Dios Tengo que sacar Mis arcanas No tengo arcana Del diablo Cago en todo Casi la lio De verdad Mucho hoy Vale Vamos a ver No tengo arcana Del diablo He sacado He sacado también A A esta A Alicia Para ver su ataque En algún momento O algo así Pero no la Que tontería Tengo que quitarme La del medio La he sacado Para nada Perdona Alicia Fuera Pero es que Necesito una arcana Del diablo Y otra De la fe Ariana Pícaro Lo siento Eres la que menos nivel Tienes Imagino que es La más barata De sacar De todas formas Como tienes Como tienen Todas habilidades Personalizadas Chetas Imagino que todas Son caras De sacar Pero bueno El dinero No es un Grandísimo Problema Ya hemos llegado Al máximo De dinero Pero ya no importa Perdón Necesito sacar Gente La torre Ya tengo Yo si Sune y Mara Son de la torre Diablo y fe No tengo ninguna Ahí residen Los problemas Que son justo Dos enlaces Que son justo Los enlaces Que tengo que sacar Por arcana Fe ¿Qué tenemos De la fe? El oricalco Siempre puedo Transformarlo Después Oricalco Para mí Aunque no me hacen Falta más Oricalcos Pero da igual Y del Diablo Que tenemos Del diablo Que fusionará Eventualmente Lo más barato Incubo A todo el mundo Le gusta el incubo Sabéis que no me había fijado Que tiene Corazoncitos Aún encima En Eso Seguro que le gusta Maravilloso No recordaba Que tuviera Esos corazoncitos Ahí Imagino Es una Adición del 5 Da igual Pero en el 4 Y en el 3 No recordaba Que tuviera Corazoncitos Tampoco me había fijado Vamos Ah Ahí está Sí De nuevo Ni te imaginas Los rock Está el jefe Siéntate y te cuento Se le he cambiado La mente hoy ¿Ha sido hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pasar el rato con Oya? Vaya que sí Venga Siéntate El jefe ha reducido Mis objetivos Hasta me ha pedido Disculpas Dejo que le he preocupado A mi salud En realidad es algo Inquietante Ahora que lo pienso Y eso no es todo Dijo que Me dejaría Reabrir mi investigación Sobre lo que le pasó A Kayo Dejo que quería Que hiciera lo posible Para descubrir Por descubrir la verdad Creo Que hablaba en serio No sé Qué habrá pasado Para que haya cambiado Tan de repente Qué habrá podido ser Habrá reflexionado Sobre sus actos ¿No te alegras? ¿No te alegras? Claro que sí Es solo que Todo es demasiado Perfecto Parece un poco raro ¿No? Todo el mundo Puede cambiar Incluso Jane, Jonah, Jameson Y dejar de Dejar de pedirte Fotos de Spiderman La verdad es que no Es demasiado raro Tienes razón Pero bueno Quiero decir que Tú me preguntaste Su nombre el otro día ¿No? Creo que te dije De saber más sobre él O algo así Sí No me acuerdo Qué va Nadie le ha amenazado De nada Es mentira Sí No me acuerdo No No cuela ¿Por qué se lo pones Tan difícil? ¿No le vas a dar La buena noticia? Yo Sé dónde está Cayo Fue parte de la disculpa Del jefe Al parecer estuvo Investigando por su cuenta Fue parte de la disculpa Siguió la fuente De mi coloca periodista Y resulta Que está viva Después de todo Me alegra Escuchar eso Menos mal Me alegra Escuchar eso Es una noticia Increíble ¿Y bien dónde está? ¿No te ha contado Esto a ti antes? Porque tú eres La que ha sacado El tema En un psiquiátrico Vaya por Dios No recuerdo Si llegamos a completar Este enlace social Antes tampoco Nunca Pero lo del psiquiátrico Me sonaba Eso explica Por qué no ha podido Contactar conmigo En todo este tiempo Tengo muchas ganas De ir a verla Pero la verdad Tengo miedo Tengo miedo De saber la verdad Si lo llegamos A completar Pues entonces me acuerdo Menos de lo que Da igual No solo sobre El estado actual De Cayo Sino Sobre lo que sucedió Aquella noche No es propio De ti Debes averiguar La verdad Iré contigo Hombre Me vienes regular No puedes hacerlo tú Y luego me lo cuentas Puedo ofrecerte Un flan En estos tiempos Inciertos Pero poco más ¿Quieres que vaya? ¡Yu! Menos mal ¿Eh? Esto es muy considerado Por tu parte Pero su psiquiátrico Está bastante lejos No hace falta Que insistas Pero gracias Me has dado el valor Que necesitaba Para hacer esto Yo Voy a ir a verla Pase lo que pase Necesito saber Todo lo que ha pasado Si no No sería Ichiko Oya Periodista Extraordinaria Me alegro mucho De haber hablado Contigo de esto Nunca me habría decidido Sin tu ayuda ¿Sabes? Eres más que un simple Chico de instituto Eres casi como Sin mi consejero Ya No hables de consejeros El consejero Que tuvimos nosotros No resultó ser gran cosa Siento que Oya Me aprecia mucho Y no le gustaban Los flanes Aquí en Demonios No le gustan los flanes Solamente nivel 8 Y dame alguna ventaja Juego Ah, por cierto Lo que pasaba Con el jefe Se ha resuelto Pero sus superiores Siguen pendientes de mi Debe seguir dándome Noticias jugosas No puedo dejar De escribir Solo los ladrones fantasma Nadie se acuerda Los ladrones fantasma Ya Con el año nuevo Muy bien Veamos que tienes Hoy para mi He cautivado A Oya Con mis historias Oladrones fantasmas Y el encanto Y todo eso Maravilloso Nos vemos pronto Que ganas Uh, dame más puntos Me has dado 3 Pero podrían ser más Hola ¿Puedes hablar? Gracias por convencerme Para que fuera a visitar a Cayo Soy periodista A partir de ahora Iré siempre En busca de la verdad Eh, buena suerte Mucho cuidado Tráeme un regalito Del psiquiátrico No sé Si alguien Se muerde una oreja O algo así Se la arranca Me la traes envuelta ¿Qué clase de regalo Pensamos Coger De ahí? Buena suerte Gracias Es un chico muy raro ¿Lo sabías? Siempre que hablo contigo Por algún motivo Me invade un gran sentido Del deber Volveré con unas historias Impresionantes Así que tenemos que quedar pronto Bueno, te dejo Que tengo que hacer la maleta Oye, si me traes pastis De estas que usen allí A lo mejor también ¡Chao! Pero sobre todo la oreja ¿Qué ropa me has traído Para mi gato? Gracias por la espera Aquí tienes Bufanda sin fondo Y bufanda vieja infinita ¿Cómo que infinita? ¿Y cómo es una bufanda sin fondo? ¿Desde cuándo tienen fondo Las bufandas? De acuerdo, hasta luego Gato, ¿qué cosas me has traído? Eh, ¿tú no te habías vuelto bueno? ¿No se supone que era este? Eh, ¿tú te estás durmiendo? No pasa nada Déjalo dormir Con lo ocupados que están los estudiantes El cansancio es normal Yo mismo estoy medio dormido Ayer fui Estuve jugando a ser Fiederman Con mi nieto Y estoy cansado Oh ¿Cómo? No conocéis Fiederman Es una serie de superhéroes Que imparten pantalones cortos Algún día la veremos en clase Maravilloso A todo esto Ha encontrado a los Fiederman Y se ha vuelto bueno O puede ser que a lo mejor Su nieto muriera en el pasado Y por eso se encabronó Una de dos Quiero suponer que en este universo Ha descubierto a los Fiederman Y ya está Y por eso se ha vuelto bueno A todo esto ¿Sabéis que el concepto de justicia De pantalones cortos Difiere entre la cultura Oriental y la occidental De eso nada Pues mira esto Ah Estoy un poco en medio Pero no tapo realmente nada ¿Esta pregunta No estaba ya en el juego? Me suena a ver este dibujo De la estatua de la justicia De los pantalones cortos ¿Me quiere sonar? La estatua de la diosa Temis Conocida comúnmente Como la diosa de la justicia O de los pantalones cortos Pero ¿Cómo podías ¿Cómo puede estar esta pregunta En el original Si este mes No estaba en el original? ¿Lo meterían En algún otro sitio Entonces? Porto una balanza Y una espada Y está pisando algo ¿Sabes que está pisando? Una rana Una serpiente Una tortuga La han cambiado de sitio Esta pregunta Porque esta pregunta Estaba en el original Casi seguro O similar Serpiente Excelente Es correcto En la mitología Las serpientes Simbolizan el pecado Son como un agente del mal Las culturas occidentales La justicia Se centra en hacer Cumplir las normas Las normas son fundamentales Para convivir en armonía Cualquiera que no cumpla Esas normas Puede acabar Como esa serpiente Vaya ¿En serio? Puedes parecer listo Y todo ¿No crees? Vaya Debes ser un genio Si has podido responder A una pregunta semejante Nah Sin embargo En las orientales Los pantalones cortos Tienen que ver más como Tienen que ver más Con actuar Y pensar De forma ética Nada de eso Tiene que ver con Ponerse pantalones cortos Existe en el individuo Dicho de otro modo Todo humano Tiene un sentido De los pantalones cortos Algunos se lo ponen al revés Ya Pero suele ser por accidente No es fácil vivir así Pero Seguro que os irá bien Ah Se me acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo En cuanto a los deberes Hoy no hay Descansar Y más vale Estar despiertos Para la próxima clase Osimaru está realmente Tengo escalofríos Ah Pensaba que habría Alguna conversación en móvil Para discutir Sobre qué ha pasado Con el tío este Pero bueno Makoto ¿Quieres un nivel 11? La torre Está disponible Y el lazo No lazo También está disponible La lotería No recuerdo Cuando era Y las verduras La verdad es que tampoco Me he comido Varios tomates Los tomates Están chetísimos Para subirle a todo el mundo El PE Y eso Cuando estuve farmeando Y matando a la muerte Repetidamente Así que a lo mejor Podría plantar tomates Vamos a ver si puedo Si quiera Y Fuca también Quiere el nivel 11 Tenemos que hacer Alguno de los otros dos La pregunta es ¿Cuál? No lazo Tiene nivel 8 Chiquillo Tiene nivel 8 También Tenemos que hacer O lazo O chiquillo Pero sin lazo Plántame más tomates Si puedes Me voy a necesitar Están chetísimos ¿Qué te trae hoy por aquí? Las verduras Como siempre Cojonudo Estaban listas Guay Deberíamos hacer El lazo primero Definitivamente Están los dos Al mismo nivel Pero será mejor Hacer a Sumire Antes Yo creo El chiquillo Si no lo podemos hacer Qué lástima Pero ya Lo que pasa Es que el lazo Suele estar disponible Más días Para quedar ¿Verdad? ¿O me he vuelto Yo loco? ¿Qué haría el zorro? Tiene muy buena pinta Hay que tener cuidado Y respeto ¿Vale? ¿Con quién quedamos? Sumire Definitivamente Tiene propiedad Pero creo Tiene prioridad Pero el chiquillo Yo creo que lo hemos visto Menos días Disponible Para quedar Podemos hacer Niveles 11 De todas maneras Quedamos con Follisque Vale Venga Follisque Más verduras Más tomates Que ya digo Me he comido unos poquitos Así que Aunque tocarían Zanahorias Más tomates Quedamos con Sumire Tenemos niveles 11 Para hacer Da igual Que un día No esté el chiquillo Que le den al chiquillo No me he fijado Que días Dicho que estaban Pero voy a ver La lotería Así que fuera Puede que tarde Enseguir el chiquillo Pero que le zurzan Enhorabuena 100.000 yenes No puedo coger Ni siquiera Toda la recompensa Para una vez Que toca de verdad Aún así 100.000 yenes No es un millón ¿Sabes? Maruki Podía haber sido más De hecho La otra vez Sin que fuera Tu universo mágico De fantasía Nos tocaron 300.000 Así que Esto es una mierda Y no voy a poder Coger toda la recompensa Como ya digo Se nos ha caído De los bolsillos En la mitad ¡Wow! ¡Menuda suerte! ¡Vamos! Que mi zona mañana Se la recupete ¡Ja! Que te lo has creído El dinero sirve Para guardarlo Y a lo mejor Para llenar la bañera Y bañarnos En la bañera Llena de dinero Pero no para Comprarte comida Buena gato ¿Qué te crees Que estamos hechos De dinero? Pues un poco sí Pero aún así Otra vez Gracias por su compra Resultado es anunciar El día 28 Fantástico Y vamos a perder Un poco de dinero A lo mejor Podemos alquilar La sauna esa Y vaciarla de agua Y llenarla de pasta ¡Veamos! ¡Rasca y gana! Hay tres círculos Para rascar Y según parece Toca premios En alguno de esos círculos Aparece ¿Por qué estoy leyendo esto ahora? Si esto nunca toca A lo mejor Tenemos que llenarla De monedas La sauna Pero aún así Merece la pena De un yen Quedemos con Foyiske Todo el mundo Parece feliz Pero hay algo Que no cuadra Vamos a ir hoy Al palacio ¡Ja! No Me puede pasar el rato Pero hay que hacer algo Antes de que sea tarde No te preocupes Yo sé lo que me hago Es verdad Estoy dándome un vaso de agua Y aún así Y así no puedo sacar Lo mejor de mí Perdió la voz Gracias por preocuparte Relajémonos por hoy Quería comentarte una cosa ¿Tienes un segundo? Tengo un oricalco Si te sirve también ¿Entonces qué? ¿Quieres pasar el rato Con Sumire? A lo mejor no he mirado Si está el tío De los intercambios Pero que le den Pasemos el rato Muchísimas gracias ¿Pero a dónde vamos? Si es posible Me gustaría ir a un sitio Donde podamos hablar tranquilos Se me ocurre un sitio ¿Te apetece venir a mi casa? Tenemos una cafetería La verdad es que estaba pensando En el jazz Nadie va nunca al jazz Es jazz Eh ¿Te apetece guiño guiño? ¿No? Sí, tal vez ¿Qué? ¿Cómo que a tu casa? ¿No es un poco pronto? Pues vamos a llegar al nivel 9 Así que dímelo tú Es que no sé si estoy lista Para ya sabes Ah, cuando dijiste que fuera ¿Te referías al LeBlanc? Eh, no Pero lo que tú digas Lo siento mucho Me he precipitado Mira que soy idiota Supongo que Joder Supongo que allí Podríamos hablar tranquilamente Si de verdad no te importa Voy para allá En el LeBlanc tampoco hay nunca nadie A lo mejor es porque Ponemos música de jazz Perdona por esta queda tan improvisada Espero no molestarte He venido yo a verte a ti Sin problema Digamos que es horario de vacaciones Sin problema Puntos gratis Gracias Es que quiero hablar contigo en persona Vaya huele genial Gracias Está hecho con las cagadas De nuestro gato mágico Así que disfruta Ah, es genial Tiene un no sé qué Relajante Como ya digo Cagadas de gato Creo que pronto estaré lista Para enseñarle mi actuación A la entrenadora Hiraguchi Sí No me acordaba de nada De lo de tu historia Estuviste entrenando Con la tía esa que se parece a la de Persona 4 Dancin Vale, perfecto Y si no te importa Me gustaría que estuvieras presente ¿Vale? Claro Por supuesto No hay opción para negarse Las dos realmente son sinónimos Por supuesto Puntos absolutamente gratis Pero descarados Gracias Genial Me alegro Pero no he venido a hablar de eso Si hubiera cogido la ventaja De la pitonisa Que podía haberla cogido Por cierto De responder las respuestas buenas Que aparezcan en rojo Tenemos que hacerlo algún día Solamente para ver qué aparece Si lo hacemos Las dos hubieran aparecido en rojo Pues estoy seguro Que las dos te dan tres puntos Pero no he venido a hablar de eso ¿Te acuerdas de lo que dije Cuando estuvimos de compras? Te conté que quería ver Te conté que querer De que... Vale Te conté que querer que me vieras Me ayudó a dejar de preocuparme Claro que sí Un poco ¿Y qué pasa? Que si me acuerdo La verdad es que no No me acuerdo Pero sí Esta escena no tiene música Por algún motivo Sí Me alegro de que lo recuerdes Ya no es mentira Pero bueno No me acuerdo Ni qué número se supone Que ibas a ser tú Estaba pensando en Kazumi ¿Cómo se sentiría ella? No quería Perder contra mí Solo deseaba que la viese A lo mejor eso es lo que tenemos en común Anseamos que alguien Reconozca nuestro esfuerzo Ahora sí que hay música Pero muy débil Ahora ¿Por qué ha empezado la música ahora? Siempre que tenemos Siempre que tengamos a alguien Velando por nosotros Seremos fuertes Me he dado cuenta de que Parte de la fuerza de Kazumi Provenía de ahí Es la número 10 Maemia Mucho Ella pensaba en mí Nunca la escuché decirlo Pero Kige intentaba decírmelo Con su actuación Así que He tardado en comprenderlo Soy idiota Pero me alegro De haberme dado cuenta Aunque soy inútil Perdida Hombre Señal de ser perdida A lo mejor es distinto que Makoto Pero deja de decir Todo el mundo Que sois inútiles Espero haberle ayudado Sé que lo hiciste Tú vales mucho Es un nuevo comienzo Tú vales mucho Sí Tengo que creer No hace falta que me dé más puntos Ya Yo creo que esto ya está listo Kazumi está por encima De cualquier disculpa Que pudiera darle Ya no puedo contarle Cómo me siento Nunca me verá En acción En la pista Si solamente hubiera alguna forma De revivirla Esa es la realidad Y es culpa mía He estado huyendo de ello Durante mucho tiempo Como ya digo Que sepamos Esta historia De cambiar la realidad No tiene ninguna Consecuencia negativa Y mierda Se me ha olvidado Que a lo mejor Teníamos que ir A la sala esta De los ladrones Seguramente José tiene alguna frase Porque José está En la sala de los ladrones Caguen Pero ya no me escondo Es hora de hacerme Valer por mí misma Quiero vivir por las dos Por todo lo que queríamos Quiero ser más fuerte Aunque acabe llorando O la presión me supere Seguiré adelante Con la confianza de Kazumi Y pensar en lo vuelo Que ella veía en mí Le voy a enseñar a Kazumi Quien es Su 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 Sumire Yoshizawa Eso La del no lazo Si lazo No lazo Siento que Sumire Está muy decidida Posibilidad de proteger Ah mira El ataque letal Nunca me van a dejar Con uno de vida Yo creo O sea que no te molestes Tampoco mucho Y tengo cuatro o cinco Homúnculos Para las cosas de matar De una Y bueno Estoy decidida Dejar de negar Mis sentimientos Y No decías que era demasiado pronto Hace un minuto Tengo que decirte algo ¿Qué pasa? ¿Hay más? Adelante Adelante Mi cuarto está ahí arriba Aunque podemos hacerlo aquí Si quieres también Creo que no eres la primera Gracias Me están entrando sudores Por culpa de los nervios Al final lo importante No era mostrarme a los demás Sino que alguien me observara El caso es que Anseaba que ese alguien Especial Tuviese ojos Solo para mí Ya Eso no puedo prometerlo Además Muy poca gente Tiene que poder prometerlo Llegas muy tarde En la historia Para mí esa persona especial Es claramente Bueno ¿Qué eres tú? Estoy en En amor ¿Qué? ¿Que estás qué? Las dos son lo mismo ¿Que estás qué? Estoy enamorada de ti Debería tener mucho cuidado Con lo que digo Sería una Sería la primera vez Ya Tengo una relación Con otra Chicas Pero lo último Que quiero es hacerte sentir Incómodo Mejor seamos amigos Yo también Foyiske 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 Número 10 ¿Seguro? ¿Habéis contado A la reportera o no? Que la reportera Todavía no está Haría un resumen mental De con quién estamos Pero la verdad Es que no me acuerdo Yo también Foyiske Pero hagamos un repaso mental Ann Makoto Fuka Futaba Esas son las del equipo Pitonisa Cinco ¿Me he dejado alguien? Ajedrez espacial La había olvidado Por completo Van seis La reportera No la he dicho No la he dicho Kawakami Es verdad Siete Ah, la doctora Ocho ¿Quién falta? Ella creo que es la nueve No es la diez La diez va a ser La reportera Salvo que me falte alguien ¿Me falta alguien? Creo que no Creo que Kawakami Es la nueve No la diez La hemos terminado Antes Bueno, terminado Antes de la otra Pues eso Número nueve ¿Que tú también me quieres? Sí, bueno Pero literalmente Eso se lo digo a todas ¿En serio vaya? Entonces el amor es mutuo, ¿no? Algo Parecido ¿Entonces ahora qué? ¿Eso quiere decir Que vas a ser mi novio? Cuando me convenga Una vez más Solamente Bueno, a ver Supongo que eso es lo que quería Pero hay ¿Qué digo? Tranquila Tómate tu tiempo Como ya digo Aquí no viene nadie Podemos tomarnos Nuestro tiempo juntos Fuka, Makoto, Haru, Doctora, Kawakami Ajedrez, Ann, Pitonisa Y Futaba ¿Y a quién no hemos dicho antes? Has dicho Fuka y Haru como personas distintas Por amor de Dios Es la nueve Y Fuka y Haru es lo mismo Eh, que tómate tu tiempo Lo siento, me he declarado Yo y ahora la estoy liando Sinceramente nunca pensé que llegaría tan lejos Fiu Anime, ¿puedes mirarme un momento? Sí ya, pero solamente veo a Futaba 2.0 Con gafas Son demasiado parecidas Quiero saber si siento algo Diferente ahora que somos Ay, ya no sé lo que digo Sabes que da igual Eso no he tomado yo la decisión de hacerlo Ay Eh John, tú ¿Notas alguna diferencia? Estás como un tomate Qué mona eres El protabalo Que vaya, da igual El protabalo está tomando sus propias decisiones Qué mona eres ¿Qué? No puedo Siento que me derrito ¿Qué hago? Qué vergüenza Pero Quiero estar aún más cerca de ti Te quiero mucho Anime R No quiero Que nunca apartes la mirada de mí Sí, ya Como ya digo Cuando me venga bien Tenemos El tiempo lo tenemos regular ¿Ya no hay vuelta atrás? Creo que si nos acercamos más Nuestras gafas van a chocar Siempre nos las podemos quitar Siempre podemos quitarnos más cosas Sumir y yo hemos pasado un rato a solas Bueno, tengo que irme a entrenar He acompañado a Sumir en la estación de tren Y no hace falta que me den más puntos Me has dado 30 Hola, gracias por quedar conmigo Lo siento Este gallito es como si No hubiera existido Soy muy egoísta Siento que acabo de irme Pero ya te echo de menos Pensar en ti me estresa Pero a la vez me alegra mucho Me siento presa del pánico Es como si estuviera todo el rato En una montaña rusa No sé qué hacer Acostúmbrate Debería colgar Así es la vida Acostúmbrate La verdad es que Estar con el protagonista Es también una montaña rusa De emociones De verdad Ahora estás bien Luego puede que te ponga los cuernos Quiero decir Ya lo verás Será una sorpresa Pero acostúmbrate ¿Eso es posible? Para estar calmado No tendría que ser un maestro zen Como mínimo Ay, tengo que ir a rezar al templo Y... Si puedo Supongo que es como la gimnasia Se mejora si se entrena Así que todo irá mejor Con mi apoyo Espera, perdón ¿Qué has dicho? Vale, sí Has dicho eso Ah, no sirve de nada Solo de imaginarlo Me siento como si fuera a explotar Es como si mis sentimientos No tuvieran sentido Pero... Hay algo que sí sé Me encanta que hayamos estrechado lazos Lazos, eh Y sentir que nuestra relación es estable Estable Define estable Anime, requédate siempre conmigo Por favor Uy, ya te dejo en paz Me encantaría seguir charlando Pero lo dejamos para la próxima Ya... Sí... No, no... Bueno... Me dolen los hombros Espero que no sea cosa de la edad ¿Dónde están mis pasatiempos? Por amor de Dios Hoy es el día más frígido del periodo solar Pues no ha sido frígido precisamente Es decir, el día más frío del año Lo más probable es que haya una ola de frío La semana que viene Así que prepárense No me sabéis que haga tanto frío Me pasaría... Me pasaría el día delante de una estufa Con una mantita Vale Es de noche, ¿verdad? Tenemos que quedar con... Nadie Las noches Va a haber muchas noches Que no vamos a poder quedar con nadie Ya que solamente falta la reportera Y la reportera también Es mucho de no tener Podemos ir al gimnasio Y es lo que deberíamos hacer Compramos super nutrientes De esos del infierno, ¿verdad? Y de hecho voy a comprar más Por tener varios Creo que era aquí Podemos vender el resto de la ropa Por cierto Ya que estamos Aunque... Apenas me van a dar dinero por ello Y también podemos Ir a la guarida de los ladrones Que quiero hacerlo definitivamente Antes de terminar hoy ¿Sabéis qué? Voy a hacer un día más En el juego Y luego vamos a ver La guarida de los ladrones Por si acaso José dice algo Quiero vender Pero vamos que... Me vas a dar El dinero de una prensa Prenda de ropa nada más Pero toma Pa' ti Nada, no quiero nada Déjalo Nada de lo que tienes Me interesa Oye Puedo ir a rezar al templo Por la noche Aunque tiene pinta de cerrado Parece que no se puede entrar de noche Vayamos cuando sea de día Pues hay más cosas que hacer De día que de noche No sé por qué No dejan ir de noche Podría ir al jazz Podría ir al jazz Con la del lazo O podría jugar al ajedrez Al billar Con la del lazo Como tú por aquí Ah, eres tú No tienes nada mejor que hacer Que hablar conmigo Eso estaba pensando yo Y sí, tengo cosas mejores que hacer Tenemos que hacer algo con Maruki De lo contrario Moldeará el mundo a su antojo No me gustaría que sucediera Así que deja de perder el tiempo Y prepárate Calla ¿Qué íbamos a hacer? Comprar proteínas He venido para comprar proteínas Pero por otra parte Ya que tenemos la noche muerta Y el lazo No sabemos si el nivel 10 Lo va a tener de forma inmediata Aunque me ha dado como 500 puntos Podríamos jugar al billar con ella Que además no creo que tenga No hemos jugado al billar Billar no Dardos con ella No era aquí donde vendían ¿Dónde vendían las proteínas? Era en el supermercado ¿A que sí? Subterráneo He venido aquí He visto a Kechi para nada Maldición Esto no es el mercado Esto es el mercado Es aquí Busco proteínas ¿Me las he saltado? ¿O es que no podía comprarlas? ¿Qué ha ocurrido? Solo puedo comprar una a la semana O al mes ¿Qué mierda es esta? ¿Que no tenéis existencia escena? Ah, pues Literalmente perdiendo dinero Nada más que en el metro Yendo y viniendo Porque sí Pero bueno Juguemos a los dardos Oye Hippie Que estés aquí en la entrada No te da permiso Para luego venir a fastidiarnos La partida de dardos Que lo sepas Nadie te ha invitado Vamos a invitar a la otra Por el follisque y eso Te van los dedos el billar Por los 300 yenes Puedes jugar lo que quieras Dardos Con follisque Que está a nivel 1 Igual que Akechi Igual que el gato ¿Cómo coño jugamos al gal con el gato? Da igual Sumire Vamos para allá Ya que estamos aquí Podemos llamar a la gente Cuanto más mejor, ¿no? Ah, sí Te has comprado el dardos ¿Lo vas a utilizar? Por supuesto Más chetos es siempre más mejor Makoto Yan Fantástico Solo las tías Es hora de empezar Anime R Si jugamos juntos una partida Creo que lanzaré mejor Si estoy en tu equipo Te he llamado yo a ti En cuanto a la norma Jugamos 301 Creo que sabe reapañármelas A ver que me acuerdo Cómo se usaban los chetos Puedes lograrlo Tienes todo mi apoyo Buena suerte Tiempo bala Gracias Uff, he fallado No he hecho el triple antes Ah, suficiente Ronda 2 Me toca cuidar la postura Cuando lance No hagas ninguna cosa estrafalaria De hacer poses de danza Por Dios Mientras tiras Que te estoy viendo Gracias ¿A dónde estás tirando? Podría haber sido peor Tengo que hacer dos triples 20 Es maravilloso Fácil Solo estamos empezando Procura no perder la concentración No es esta ronda La última ronda Si dejas que el compañero Gane la partida Gana nivel 3 Directo ¿Estáis seguros De ello? ¿Estáis super seguros De ello? Podemos probar Si hago un 20 normal En lugar de un 20 doble Puedo dejar que termine ella Siempre que no la fastidie Vamos a probar Que termine el compañero Vamos a probar Dicen que si termina el compañero Gana más nivel Esta es mi última ronda Espero hacerlo fenomenal Tienes que hacer un 20 No te lo he puesto difícil Antes has hecho un 20 Yo puedo ¿Cuál es la mejor manera De lanzar ahora? Cierra los ojos Y lanza como una gimnasta Por supuesto que esto es una opción No pienses Solo sientes Confía en tu instinto Lo de no pienses Solo sientes referencia Es lo que decía Chie Y gimnasta es Evidentemente gimnasta Porque lazo y esas cosas Referencias o no referencias He ahí la cuestión Supongo que puedo poner el chat En este momento Pero bueno Referencias Referencias Vale Creo que puedo hacerlo No la fastidies Por no haber dicho Lo de la gimnasta Menos mal También era complicado Fallar Pero bueno Buen juego de parejas Esto me da premios Dame premios Tenemos 0 puntos Eso quiere decir Que somos un gran equipo Ha sido por la sincronización Vaya motivación Llevo encima Sí que subí al 3 directa Vaya Si lo llego a saber Hubiera subido a la gente Más eficientemente Pero bueno Luego jugamos con el gato Una Podría ser la siguiente Esto ya da la teoría De cómo juegan los dardos No tenemos nivel 3 contigo ya La teoría Vamos En cuanto a normas Probemos con 301 Es mejor empezar con lo básico Con Makoto Tenemos nada más Que nivel 1 Bueno Pues niveles gratis Pensaba que teníamos nivel 3 Buena suerte Conserva la tranquilidad Y todo irá bien ¿No se ha acoplado ella Muchas veces Cuando jugamos a los dardos? Pensaba que se había acoplado Muchas veces También hemos venido poco A los dardos Pero aún así Te dejo a ti primero Yo me encargo Princesa Y ahora si hacemos Una buena esta vez No me gusta Que estés o tan en el borde Y ya está Fácil y sencillo Y para toda la familia El problema va a ser Dejar que termine ella Habiendo hecho tantos puntos Tendré que tirarle al 1 Varias veces Me toca A ver Tengo que hacerlo igual Que en las simulaciones ¿Qué simulaciones? ¿De qué estás hablando? Podrías saber tirar El 18 triple ¡Jo! Ya es la tercera ronda No pierdas la concentración ¡Hala! Tiremos de forma aleatoria 20 20 20 6 Más fácil No te lo puedo poner Aunque a lo mejor Es más difícil Ya que si falla el 1 Y cae en el 20 Es malo Eh Perdón ¿Qué has dicho? Así que en mi última ronda Tengo que comenzar Sin darle demasiadas vueltas Ya va a ser complicado No te lo puedo poner Más sencillo Podríamos ponerle fin Ahora mismo Debo recordar las simulaciones ¿De qué estás hablando? O sea ¿Qué simulaciones? Tómatelo con calma Respira hondo ¿De qué cojones Estás hablando? Pero sí Toma Si le preguntamos El número 1 Yo creo que lo vamos a distraer Tómatelo con calma Tienes razón Debo relajarme bien Empece 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 Dejarte el 20 Ya que está en el centro Pero bueno Sí Buen juego Nivel 3 No volvamos aquí nunca más Excepto para jugar con el gato Posiblemente Cero puntos Lo hemos conseguido Somos un duele excelente ¿Verdad? Ah La sinergia entre dos personas Produce grandes resultados inesperados No hables a lo mejor Mucho de sinergia Entre dos personas Sobre todo entre hombre y mujer Porque el público que tenemos A lo mejor No es el mejor Maravilloso Vaya Menuda habilidad Y Ann Ha venido a mirar Ella sí que tiene Nivel 3 seguro Cansado de tanto lanzamiento Preciso Noto que has mejorado Un poco Nah La verdad es que no Ya tenemos todos los chetos No podemos tener más chetos Y solamente un puntito Consumire Pero oye Si consigue subir de nivel El próximo día Me alegro Hasta luego Y ahora Viene la cosa ¿Quién quiere quedar? ¿Soy una estrella? Pues no Mamá me deja de jugar A los videojuegos Hasta jugamos juntos Cojonudo No pienso hacer un No me pienso hacer un lifting A mí me gusta mi cara ¿Qué? Pensaba que tenías la nariz Da igual Perdona ¿El mundo maravilloso De Maruki Puede cambiarle la nariz A la gente? Mientras me pueda comprar Mis cromos Me da igual el dinero Por cierto Por cierto Has abierto la puerta A un mundo de posibilidades A un mundo de posibilidades Con la que la gente normal Solo sueña Ahora podrás encontrar Todos los objetos raros Que quieras Dame un homunculillo Total Es gratis Y esto también ¿Por qué no? De lo que tenga Poco Vestimenta me podría venir bien Ya que a lo mejor Tengo que hacer luego Mejores armaduras Compra cosas Porque sí Consumismo En estado puro Tu pedido llegará pronto Esperemos que Sabemos que tienes que No hacer recibirlo Pero sé paciente Esperamos volver a verte pronto Necesitamos más objetos Más caros contigo Tengo que dejarme Más dinero Se va a proceder Al mantenimiento De los servidores El día 31 de enero Y estaremos Fuera de servicio Oh oh A partir del 31 de enero No se puede comprar En Tanaka Curioso Y un poco spoiler Seguramente Pero vale Es Tanaka No puede hacer nada malo Y a ver si podemos Comprar nosotros Mamarrachos Pero no me gustará Y fuera de mis pasatiempos Fuera Hola a todos He llegado a hablar De hacer algunas compras Esto es lo que tenemos Hoy para ustedes Un lote de tanismanes Perfecto para darles suerte Tonterías Que no pienso comprar Pero todavía hay más Lote de dulces Deliciosos Ahora estás hablando Mi idioma Este mundo tenía que tener Algo bueno Seguro que como es el mundo De Maruki No me vende flanes Una explosión de dulce Que repone salud Con muchas calorías Tres Daifuku de fresa Veinte Amazakes definitivos Veinte Oshiruko Lo sabía No son flanes Estúpido Maruki Se lo pueden creer Todo en uno Vaya son los artículos Tan buenos Que no sé cuál escoger Yo sí que sé cuál escoger Mira voy a escoger Este No Así que se lo está De oferta hoy Si de verdad quieres Podrías conseguir Por lo menos uno Nah Déjalo No son flanes Son dulces De los que le gustan A Maruki Que le den No se lo merece Uh Follisque Follisque Oh Follisque Y ya que estoy Voy a mirar a ver Si está el tío De los intercambios Si estás No querrás nada De lo que Podría haber Comprado antes de la tienda ¿Verdad? ¿Conoces el Big Pan Burger ¿No? Pues sí Es la cadena De comida rápida Que hace poco Tuvo una polémica Con los ladrones Fantasma Mientras no Cocinen En Mientras no cocinen Desnudos Me da igual Se rumore Que están trabajando En una nueva hamburguesa Para volver A lo grande Pero eso no es todo Es algo así Como una super hamburguesa Quizás sea imposible Pero si logras Comprar una Te daré Elixir de padre A cambio ¿Cómo que Elixir de padre? Jugo de macho Jugo de macho Podemos fabricarlo Nosotros mismos Creo Me muero de ganas De ver tu botín ¿Qué me vas a dar? Podemos denunciar Estas cosas ¿No? No Vamos al Big Bang Calle principal Perdón No sabía Donde estaba Es zumo de mala Mi primera Big Bang Hamburger Abrimos las 24 horas Porque no hay día Ni noche En el espacio Técnicamente Incorrecto Ahora tenemos Una hamburguesa De edición limitada La Supernova Burger ¿Qué le pongo? Creo que es esa La que me han dicho ¿No? Pedir para llevar Supongo que es esta Es una nueva hamburguesa Tiene que ser esta Fantástico Muchas gracias Necesito algo más Necesito que no me digas Para qué quiero esto Hola inquietante Hombre extraño Tengo tu hamburguesa Posiblemente Era cara Pero bueno El dinero ya no significa Nada para nosotros Anda chaval Lo has vuelto Has conseguido Hacerte con la Supernova En serio ¿Cuándo vas a fabricar El Elixir de Padre? Tengo Elixir de Padre Que lleva tu nombre No sé si me gusta Como lo has dicho Intercambiamos Bueno Al lío Vamos a escondernos A lo mejor Ahí en el rincón oscuro Justo lo que esperaba Toma Elixir de Padre No No Toma Ok Me has traído Supernova Burger Con que era verdad Es como una explosión cósmica No hables de explosiones cósmicas Tampoco Pero también hay sutiles matices De vida De vida Efectivamente De vida Vida Sí Es el origen de la vida Supongo que esto Le dará al cliente Su propio desafío Big Bang Gracias joven Te estoy muy agradecido No hace falta que me lo jures Maravilloso Vamos a no hablar de esto Por si acaso Ingredientes super secretos Cura todos los PS y PE De todos los aliados Oye Tiene buen flujo el hombre Pero ¿Bien por él? No sé si me gusta que me dé el amor de padre Pero Sumire Vamos a no hablar de nada De lo que hayamos hecho hoy Todo el mundo parece feliz Ya no Y hay algunos que más que otros Pero hay algo que no cuadra Vamos ahí al palacio Nope Déjalos Y ya sabes de qué va esto Foyisque Es verdad Estoy sacándome un vaso de agua Y si no puedo sacar lo mejor de mí Gracias por preocuparte Relajémonos por hoy Sí Tengo nuestro propio jugo de padre Que darte O zumo de padre O como se llame Voy a hacer mi ejercicio ahora Delante de mi entrenadora Uff Podemos decir que es danza Podemos decir que es danza interpretativa Si quieres que me una Me gustaría que vinieras a verme Entrar al anime R Me siento con confianza suficiente Para mostrarle mi respuesta Mediante mi rutina Así que si puedes dedicar un rato Acompáñame por favor No veo por qué no Tengo jugo de padre Entonces quieres pasar un rato con Sumire Que sí, gato Gracias por prepararte ahí al gimnasio Bueno, pues en el gimnasio No lo habíamos hecho aún, creo Con los corazoncitos ya directo Eh, tienes voz Nivel 10, claro Sobre todo Qué bien te veo hoy Qué nervios Lo vamos a hacer con público Qué bien te veo No te fíes mucho No te fíes mucho de mí Por si acaso No te fíes mucho de mí Gracias por hacer el tiempo Para observar a mí hoy No te fíes mucho de mí ¿Puedo hacer esto? ¿Puede? Todo es cosa de Sumire Tú observa Es el nivel 10 Podemos decir lo que queramos La verdad Pero bueno Estáis en medio de nuevo Copón No realmente Pero a lo mejor De la actuación Que va a hacer Seguramente sí Eh, calla y mira Que te pierdes los chistes No podéis haberle puesto música A esta escena Ok, no ¿Puede? No te preocupes, en este mundo maravilloso puedes conseguirlo. Menos mal que absolutamente nadie más va a tener ese mismo sueño que tú. Y no va a estar enfrentado con nadie más, eso. Vamos a bailar, sí, despeja la pista. Tranquila, con calma. Con calma, no, que tenemos prisa, tranquila. Ahora estamos solos. Pregunta no relacionada. ¿Cuánto cuesta, tú crees, limpiar un tatami de estos de los que utilizan para hacerlo de la gimnasia rítmica? No lo pregunto por nada. ¿Estarás contenta, no? Menos mal. Es normal, Sumire. ¿Quieres un batido de proteínas para después del ejercicio? Quiero decir... Es normal. Y bien, ¿qué quieres decir? ¿Es alguien a quien quieres? Es esencia de padre. Si no puedo dejar de pensar en la puñetera esencia de padre esta del tío este, por amor de Dios. Qué nombre. No me acuerdo de qué estabas hablando, ¿y bien? ¿Tienes que realmente necesito escribirlo? Sí. Necesito consentimiento expreso. Pues si no, nos metemos en problemas. Ahora puedo mostrar a todos cómo realmente me siento. Y los dos de nosotros pueden tomar el crown del mundo de gimnasia rítmica. Siento un fuerte follisque, Consumire. Mejora tu persona, claro, tiene que mejorar tu persona. ¿En qué se va a convertir? Y una fusión muy cheta también. Que necesito para hacer mis armaduras, por cierto. Nivel 10, Segundo Despertar. Por algún motivo pensaba que no ibas a tener Segundo Despertar porque eres especial, rollo Marie, pero no exactamente como Marie. Aunque tu persona es María. Que también es curioso. Ya puedes fusionar a María, la persona más poderosa de la Arcana de la Fe. Esta persona lo que tiene muy bueno es que te recupera vida al empezar el turno. Y si le pones cosas de recuperarte vida al principio del turno, te recupera el 80% de la vida. Es una locura. Se parece un poco a tu persona. Se parece un poco a tu persona cuando estaba controlada por el mamarracho este de Maruki, ¿sabes? No te digo nada. Cendrillon, la persona sumir, se ha transformado en Vannadis. Ok. Pero se parece la versión maligna de tu persona. Sé que es un poco tarde, pero... puedo sentir que mi cuerpo comienza a girar. Creo que finalmente me ha golpeado. Me ha logrado realmente dar mi mejor. Pues todavía queda lo mejor. Has estado alucinante. Aquí solamente hay una opción. Aquí solamente hay una opción. Estás correcta. Esto es solo mi propia línea comenzar. No, no, no me refería a eso, pero vamos. Tengo un favor para preguntar. Um... ¿Me mantendrías muy fuerte? Como antes. Define abrazo. Oh, no. Pensaba que esto iba a parar de moverme. Pero ahora me parece que mi corazón está empezando a caer. Primero. Paro, si quieres. Yo siento lo mismo. A estas alturas no sentimos nada, y menos con esa cara. No quiero que te vayas. El que te vas a ir eres tú, en abril. No quiero que te vayas. De hecho, no te cambies de ropa. Vamos así directos. He estado mucho rato con Sumire, espero que allí en el propio gimnasio. Y... ¿Qué consigues? Ah, evadir maldición. Siempre la gente consigue evadir su debilidad, efectivamente. Con baile evasivo ya, que esto está bastante bien, y evadir maldición es casi, casi negarlo. ¿Pero qué te quitamos? Te quito Kougaon. Estaba pensando en quitarte Diarán. Pero por si acaso, por si acaso, por si acaso... Voy a quitar Kougaon y ya está. Tenemos más Kougaon, no pasa nada. Hola querida, gracias por todo. Siento que por fin he logrado superar mi trauma. Estoy lista para ser una campeona internacional. Kasumi siempre me acompañará. Literalmente, si tú quisieras, pero... Por eso quiero devolverle al mundo su estado anterior. Quiero cumplir la promesa que le hice. Cuento contigo, no tengas tanta prisa. Somos campeones de nuestro mundo. En nuestro propio mundo en el que no existen el resto de fojis. Que es que definitivamente sí que hemos hecho. Número 9. Somos campeones de nuestro mundo. ¿Eh? ¿Todo el mundo? Mierda, automático. Es verdad, ¿por qué debe ser la gimnasia el límite? Seremos las campeonas de nuestro mundo. Kasumi, tú y yo, confío mucho en nuestro poder. Es técnicamente un trío. Creo que voy a volver a cogerme el pelo. Es pretencioso, pero así demostraría mi determinación. Como recordatorio para no olvidar los sentimientos de Kasumi. Ah, perdona que hable tanto. Espero que lo queremos conseguir mucho más juntos. Se va a volver a dejar el pelo como Kasumi. Vale, buenas noches. Y literalmente nada ha cambiado. Me encanta. Maravilloso. Buen trabajo. Hacemos esta noche y vamos a la guarida. De verdad, me cago en. Tenemos dos opciones. Podemos jugar a los dardos con el gato y ver cómo funciona eso. O ir al gimnasio a utilizar las proteínas esas chetas y subir la vida y el PSP. Que tampoco tengamos problemas, pero lo que prefiráis. Podemos rezar por la periodista. Cierto. Voy a hacerlo. Dardos o... Eh... ¿Cuál es la otra opción? Quiero rezar por el alma de la periodista. Por si acaso. No se puede salir con la benza. Ya lo intentamos los dos últimos días y no funcionó ninguna de las veces. Eh... Oya. Oya se llama Oya. Entrenar o dardos con el gato. Aquí vamos. Entrenar... Dardos, dardos... Dardos. Pues vamos. Y no pienso volver a hablar con el tío de las misiones por si acaso. Oh... Gato. Vamos a jugar a los dardos. ¿Y cómo demonios tiras el dardo, si se puede saber? ¿Qué vas a hacer? Vas a jugar con alguien contigo. Gato, es el único que me faltas. Yusuke solamente está al dos, pero bueno... Y este no cuenta. ¿Aquí quieres jugar conmigo, eh? Pues venga. ¿Te vas a enterar? Sí. Tengo curiosidad. Ya que estamos aquí podríamos llamar a la gente, ¿no? Pues venga. Y usemos chetos, por supuesto. Iba a decir que pocos somos, claro. Es que el gato cuenta como uno en esta ocasión. Es hora de empezar. Anime, reformamos equipo para empezar. Es hora de lucirse. En cuanto a las normas, pues 301. Estarás chupado si combinamos nuestras fuerzas. ¿Cómo tiras, gato? ¿Cómo tiras? ¿Estás listo? Vamos a emplearnos a fondo. Hagámoslo de siempre. Espera, ¿cómo se reinicia esto? Así. Y ya está. Fácil y sencillo. Pero yo ya digo... A lo mejor no debería hacer esto para empezar, para luego poder dejar fácil a los... Compañeros. Pero bueno, gato. A ver, sorpréndeme. Parece que me toca. Te voy a dejar pasmado. Y tanto. ¿Dónde se pone el dardo? ¿En la boca? ¿O qué? ¿Por qué tiras al 5 solamente, gato? La parte de la tercera ronda, ahora sí que hay que tener en cuenta la puntuación. Y antes también. No vale tirar solamente al 5. ¿Por qué al 5? Vamos a dejárselo a 30 puntos. O sea... No, ¿sabes qué? Voy a dejárselo a 20, que sería lo más fácil en mi opinión. Eh. Joder. A ver, reinicia esta movida. ¡Hala, gato! ¡Tírale! Sí que es mi última ronda. Jeje, la cosa se pone interesante. ¿Qué palabra de inspiración quieres que te dé? Es la ocasión de ponerle fin. ¡Muy bien! ¡Para allá va! Necesito reflejos felinos. Técnicamente ya no debería molestarte que te diga que eres un gato, pero imagino que te seguirá molestando. Con los pelos de punta. Cuento contigo. Debería haberse lo dejado a 5. Ya, pero es que no sabía que tenía que tirar para dejárselo a 5. Podría haberse lo dejado a 5, a lo mejor. Tenía que haber tirado al 15 y ya está, ¿no? Seguramente da igual. Ahora hace 5, 5, 5. Puto gato. Es capaz de hacer 3, 5 sin dejármelo a 5 a mí. Cuento contigo, gato. Menudo piquito de oro tienes. Creo que ya está. Tírale al 20. Venga, por Dios. Está cerca del 5. Está al lado del 5. Puedes hacerlo. Menos mal. Aunque sea por error. Seguro que le estaba tirando al 5. Un 0 clavado. Somos imparables cuando formamos equipo. Es porque sentía tu motivación. Gracias a ella he podido esforzarme más que de costumbre. Sí, tú dame niveles gratis y ya está. Que para eso hemos venido. Oye, oye, ahora yo no. Que Yusuke está a nivel 2. Tonto lava. Podríamos haber subido a Yusuke también. ¿Cómo va con Ryuji? Anda, y que te zurzan. ¿Merece la pena jugar con ellos cuando ya están a nivel 3? Vamos a probar. ¿A qué norma nos acogemos? ¿Sabes qué? Decídelo tú. La única diferencia creo que es que me dejan elegir las normas cuando están a nivel 3. Pues a lo más grande. Entendido, pues a 701. O sea que no sirve para nada, estúpido Ryuji. No sirves para nada. Calla. Todos los tiros son importantes. Sobre todo cuando tienes chetos y puedes hacer 20 triples. Aunque se ha estado cerca de fallar. Ese ya no ha sido triple. Bueno, no importa. Perdón, no hace falta saltarlo todo. Ya que estamos aquí. No, no ha sido Diana, tío. ¿Por qué pasa por la Diana? Es mejor el 20 triple, tío. Aunque la Diana es más fácil realmente. Pero cuanto más nivel tienes, a lo mejor son mejores. Vamos a por la tercera ronda. Tú puedes. Voy a tener que terminar yo por huevos. Pero oye, por lo menos le tiran a cosas más valiosas. El ansia viva. 316. Puede hacerse. Bien, esta es mi última ronda. Espero no meter la pata, eh. Mientras no vayas a por el 5 como el gato, creo que lo hacemos. Pero aún así, si hace dianas, hace 150. Podemos hacerlo. ¿Y ese 17 triple? ¿Por qué? ¿Por qué 17? ¡Qué forma de lucirse más rara! ¿Ok? ¿Vale? Pero viene a pasar mal. Es la última ronda. Todo depende de ti. A ver si hago los triples bien y no la cago. He fallado un par ahí. Vale. 45. Puede ser. 15 triple. Odio tener que ir a por los de abajo. Esto me hace poner el mando en una posición muy incómoda. ¿Ha sido triple? Menos mal. Uf. Por los pelos. ¡Buen trabajo! Esto no sirve para nada. ¡Fantástico! ¡Lo hemos conseguido cero puntos, colegas, que somos un equipazo! ¡Vaya menuda habilidad! Dos puntos. A lo mejor me dan más puntos de habilidad si hago niveles más desafiantes, pero vamos que... ¡Cansado de tanto lanzamiento preciso, Noto que has mejorado un poco! Ah, me dio la pena. Lo importante es subir al gato, pero Yusuke, podías haber jugado tú, tío, y hubiéramos subido a nivel 3, Copón. Que Ryuji ya estaba hecho. La semana pasada fui al estanque de... al de Ichigaga... Ichigawa, digo. Pues no lo conocía, es que te gusta pescar. No pienso pescar, juego. No hace falta que me lo... no pienso pescar. ¿No lo sabías? Bueno, los estaba... Los estaba sacando con mi técnica habitual. Pero de repente vi la sombra de un pez enorme. Habría... habría sido un gran adversario, pero escapó. Un guardián. No puedo. Literalmente, aunque me ponga a pescar, no he pescado antes en el juego. Es imposible que vaya a conseguir suficiente para sacar al guardián. Así que fuera. Hice bien en ir cuando nevaba, aunque hiciera frío, ¿eh? Me estás haciendo caso, deja el teléfono. El guardián aparece con la nieve. Cuando nieve aparece el guardián. No recuerdo si el guardián existía en Persona 5 o lo han metido ahora en el Royal. Pero no lo vamos a ver, así que olvidémonos del guardián. Es un guardián nevado, son distintos guardianes. Anda y que le den. Es que cuando nieva hace falta coraje, debes intentarlo alguna vez si te apetece. A lo mejor es otro guardián nuevo, solamente cuando nieva, pero que le den. Que le den al guardián. No voy a poder, no hemos pescado nunca en el Royal. Y tenemos que hacer múltiples follisques. Como por ejemplo al chiquillo. Y su mire está terminada. ¡Ja! ¡Chúpate esa! Pero su mire de verdad aparece más comúnmente. Hubiera sido mejor realmente, seguramente, ir al chiquillo ese día. Pero bueno, no pasa nada, no hemos perdido ninguna mañana. Mientras no se pierdan las mañanas, está bien. Los tomates a lo mejor están ya. ¡Qué bien! Recordármelo el próximo día. Que seguro que no se me olvida. Mañana, si todo va bien, live stream. Vamos a terminar ya. Pero antes... Hay una cosa que hacer. Que es ir a ver a ver si Jose dice algo. Se ronuda la grabación, si lo que tú digas... ¡Bueno! ¿Cómo están las cosas por aquí? Que hace años que no vengo. Se ha añadido objetos, imagino que varios, premios... ¡Fantástico! ¡José! ¿Estas tablillas estaban aquí siempre? ¡Vente a la cara! ¡Tienes más premios! Pero aún puedes ir más allá, lo sabes, ¿verdad? Los premios son muy cansinos de conseguir, no tengo ganas. ¿Qué quieres saber? ¿Quién eres tú? Quiero saber. Pero sí, puedes pisar paneles y etc. Ah, vale, estar aquí si necesitas saber... Vuelve cuando necesitas saber más cosas. Eso es todo buen trabajo. ¿No me dices nada, de verdad? Por allí entró Jose la primera vez. Ah, vale. Has conseguido el premio. Sellame mucho por hacerte con todos esos sellos. A los humanos les encantan los juegos, ¿eh? Ya he aprendido algo nuevo, ¿qué quieres saber? No, quiero saber, ¿qué, qué quiero saber? Has conseguido el premio Flores para un chico. Por hacerte con todas esas flores, estos son los premios que tienen que ver contigo. Cuéntame quién coño eres. Beber me la fue de gran ayuda para mi investigación, no obstante, hay muchas cosas que aún no entiendo. Es que hay tanto que aprender sobre los humanos, ¿qué quieres saber? No lo sé, pero sigue diciéndome frases nuevas. Gracias. Has conseguido el premio veterano de la vida, gracias por tu ayuda. No sé bien por qué, pero me siento genial, mejor que genial. No sé ese premio a qué, de qué, de qué va. Creo que ahora puedo llegar a comprender mejor a los humanos. Dicho eso, voy a volver a mis estudios. ¿Me vas a hablar de todos los logros del juego? Hola, veo que lo has tomado cariño a este sitio, he venido dos veces. Puede que tres, una vez para jugar al culo. Si es así me alegro, nuestro encuentro aquí debió ser bastante importante, pero no me dicen nada. ¿O bien José aparece por historia? O bien... No tiene nada que ver con nada, ¿qué es este cuadro de aquí? Ah, es la galería de cosas, nada. Tienen que explicarme en algún momento qué es José, ¿verdad? ¿Qué logros me faltan? Eh, mira, ese es el máximo de daño, yo creo. El de hacer 999 a la peña. Me falta un logro aquí, dos. Tengo el 57% de logros realmente, solamente... El registro lo tengo al 97% y no voy a poder llegar al 100%, me parece, por la mierda del oricalco ese o la calavera de cristal. Fastidiándonos a nosotros, igual que fastidió a la saga de Indiana Jones. ¿Y cuál es la otra? Evita batallas un total de cinco veces usando pantalla de humo o hipnoniebla. Sí, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir nunca. Eh, no lo uso. De hecho me sorprende que haberlo usado una vez. Sería sin querer. Has realizado 30 disparos de derribo. Ya, no... Puedo usar tres cada vez que voy a mementos, no va a ocurrir tampoco. Has derrotado un total de 100 enemigos usando armas a distancia. Como ya digo, no, tampoco uso mucho armas a distancia. ¿Has derrotado a 100 enemigos? Usando la explosión de una sombra catastrófica. Ah, las moradas. Sí, muchos de estos logros no los voy a hacer, tampoco los voy a mirar todos por si acaso, pero bueno. Eh, ni he decorado la guarida ni nada, pero es que meh. No merece mucho la pena. Lo que sí que podemos hacer es una cosa muy divertida, muy divertida, muy divertida. ¿Qué es? Dame un segundo. Y por eso me olió mal, porque esto lo fui a ver. A ver cuántas ranuras de transformaciones hay. Podemos transformarnos en nuestro mejor súper amigo, Akechi. Efectivamente. Lo que yo quería... Puto, encima con el traje de cuadros este. O en Sumire. O en Sumire. Anda, mira, que ahora es Sumire no Kasumi. Pero un poco Kasumi también eres, ¿verdad? Mira el lazo. Pero... Puto, Akechi. Si no lleva el maletín no es auténtico. Pensaba que el piso de abajo no podía venir transformado por lo que fuera. Pero bueno. Además están aquí justo a la entrada. Queremos ser Akechi. Todo el mundo quiere ser nuestro súper amigo Akechi. Puto, Akechi. Pues nada. Todos tus trajes son lo peor. Lo dejo. Lo dejo. No hay nada más que hacer aquí. Pensaba que Jose me diría algo, pero se ve que no. ¿Cómo salgo de este sitio? ¿Por dónde he entrado? Vámonos para no volver. A lo mejor exploró la guarida. No he mirado si hay algo nuevo en la guarida. A lo mejor fuera de cámara intento ver la guarida. No vaya a ser que sí que haya algo que me he perdido. Pero lo dejo aquí. Nos vemos mañana si todo va bien. Hay live stream también y hacemos lo que nos falta de enlaces sociales. Y lo dejamos preparado para ir al palacio ya por fin. En cuanto tenga los enlaces sociales a nivel 10. Y la de los compañeros a nivel 11. Vamos al palacio. Espero que de tiempo no nos entretendremos mucho. Posiblemente. Solamente falta reportera y torre. Y chiquillo de los huevos. Así que no debería tardar mucho. Se acabó. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.